Dicen por ahí que la tercera siempre es la vencida. Esperemos que sea así para el equipo de Always Ready, que es el tercer plantel boliviano en encarar Copa Libertadores esta semana. Dos resultados negativos ya tuvimos. El de Independiente Petrolero cayendo ante el Deportivo Táchira. El de The Strongest empatando frente al Caracas. Ahora a Always Ready le toca recibir al Deportivo Cali, un plantel que ya conoce de jugar en La Paz. Ya tuvo faenas anteriormente tanto jugando la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana. Y en este video estaremos realizando la previa de este partido con las probables alineaciones y como siempre el análisis táctico y técnico que no puede faltar. Vamos a revisar en la siguiente ventana cómo formaría el plantel de Villegas, que siempre le gusta utilizar. Sistemas conservadores, bastante defensivos, pero jugando en casa también buscando efectividad en las jugadas contadas que seguramente tendrán. Porque Deportivo Cali, las veces que vino a jugar, la mayoría lo hizo de igual a igual. En la portería estaría Arnaldo El Pipo Jiménez, guardameta titular con experiencia en Copas Internacionales. Lo hizo en diferentes ocasiones, por ejemplo, cuando era el arquero de Bilsterman. Y en Always Ready hace una labor más que regular. La línea de fondo estará conformada por cuatro hombres, como lo vino haciendo en el torneo local. Tal vez la inclusión de Cabrera como primer central sea la única variante. Que estará jugando con Rambal. Los dos serán los zagueros centrales, los encargados de ponerle un cerrojo al arco de Always Ready en labor conjunta con el portero Jiménez. Por los costados estarían corriendo Marc-François Enomba, el jugador camerunés naturalizado boliviano. Que también es habitual titular, sirve para desplazamientos por el lateral derecho, ya sea para marcar o para también crear jugadas de ataque. Es multifuncional Enomba, se lo ha utilizado incluso a momentos de contención. Y probablemente será un aporte en el compromiso frente al Deportivo Cali. Por el costado izquierdo estará corriendo Jorge Enrique Flores, el ex Bolívar, que también se ha consolidado en ese puesto. Más que todo como marcador de punta, pero también suele subir a momentos para hacer desbordes y mandar centros. Puede ser interesante lo que proponga Jorge Enrique Flores para este partido. En el medio campo lo que nos preocupa es la contención, ¿no? Villegas hasta el momento no ha encontrado un hombre que pueda pisar duro, que ponga pierna fuerte en el sector del primer cuarto de cancha. Y en esta ocasión estará solo en esa labor Sergio Adrián, un jugador de la casa, un futbolista que ama la camiseta de Always Ready. Pero con eso no basta, ¿no? Tienes que tener un juego técnico para salir desde el primer cuarto de cancha creando. Y Sergio Adrián tal vez aporta más que todo en jugadas de creación, pero no tanto en la marca. Entonces eso es lo que nos preocupa en el equipo de Always Ready. Si es que el plantel de Deportivo Cali propone jugando, por ejemplo, con balón por el carril central, puede complicarse ahí la labor de Sergio Adrián, que sería el único hombre de corte en esa posición. Más adelantados, habrían bajas en el equipo de Always Ready. Juan Carlos Arce, yo lo puse en esta alineación porque hasta el final se esperará que el Conejo pueda llegar a portar. Cuando Villegas lo ha utilizado, lo ha puesto siempre por el extremo izquierdo, donde se desplaza bastante bien. También este futbolista puede hacerlo también por el carril derecho, pero me parece que su posición es más jugando por la izquierda, como lo hacía en sus mejores momentos cuando el Corinthians lo fichó en Brasil. En la zona de creación, sobre todo en el carril central, la presencia de Gustavo Cristaldo será sumamente importante para así acercarse al arco del plantel de Deportivo Cali. También la participación de Borja, otro de los refuerzos para la Copa Libertadores, será fundamental en la creación. Además de Cortés, que conforma también este mediocampo insólito que va a tener Always Ready. Recordemos que Rodrigo Ramallo es el habitual titular. Borja fue expulsado en la bombonera y no estará durante tres partidos. Entonces es por eso que de entrada se ensaya con nombres como Borja y Cortés, ya que otro de los futbolistas que no estaría por lesión sería Alejandro Chumacero. El Chumita está también lesionado y por eso no lo tomamos en cuenta en esta alineación. Si es que el Conejo tampoco llega, podría ser por ahí el turno de Torres para jugar por el sector izquierdo. Y finalmente en la punta, como le gusta a Villegas, solo tener un hombre. Es el caso de Marco Riquelme. ¿Por qué decía en un inicio 4-4-2? Porque se podría adelantar Cortés como extremo. Y eso haría que el sistema varíe y sea más conservador. Esperemos que le vaya bien con este sistema al equipo de Always Ready, que ya ha enfrentado a rivales colombianos en torneo internacional. Lo hizo apenas cuando ascendió, se enfrentó a millonarios de Colombia, pudo conseguir un resultado positivo en casa. Y ahora le tocará hacerlo frente a este Deportivo Cali, que es un equipo con dos caras, podemos decirlo. En cuanto a nombres, tiene herramientas. Además, aparte, un director técnico de vasta experiencia como Rafael Dudamel, el ex arquero de Venezuela, que tuvo una buena faena dirigiendo a su selección. Después pasó por equipos brasileños. Ahora llega a este Deportivo Cali, donde quizás no le está yendo bien en cuanto a los últimos resultados. Pero en Copa Libertadores está haciendo una labor más que interesante. Dudamel comenzó primero ganándole a Boca, que en primera instancia, por el nombre, ya se puede destacar el poder vencer a un equipo como Boca, pero tampoco está pasando un buen momento el Ceneise, y eso tienen que aprovecharlo los equipos que están en este grupo denominado de la muerte. Vamos a hacer un análisis rápido de lo que podría presentar el equipo de Deportivo Cali, de acuerdo a los últimos entrenamientos, su último compromiso del Cali fue contra el equipo de Águilas Doradas en la Liga Colombiana, donde tuvo un mal resultado, jugando en casa perdió por un tanto contra cero, por la mínima cayó el Deportivo Cali, que ensayó un plantel completamente alterno, guardándose los titulares justamente para este partido frente a Always Ready. Solo hay dos extranjeros en el equipo titular, al mando de Dudamel, uno de ellos es el uruguayo Guillermo de Amores, no jugó en el compromiso frente a Águilas Doradas, fue guardado para este partido por la Copa Libertadores, donde mejor le está yendo al equipo de Deportivo Cali, por eso dejan a un lado lo que sucede en el torneo de la Liga Colombiana. Tiene que cuidarse mucho el Always Ready, ya que está priorizando el tema de la Copa Internacional, el Deportivo Cali, y puede tratar de venir a sacar puntos aquí jugando en el Siles. En el sector defensivo, los dos zagueros centrales serían los siguientes, el argentino Guillermo Burdizo, que estaría jugando ahí como primer central, y el segundo central sería Jorge Marsiglia, un futbolista del medio, que también tiene participación constante en el equipo de Deportivo Cali. Por los costados, están jugadores que pueden ser desequilibrantes, es el caso, por ejemplo, de Cristian Mafla, un exatlético nacional, que ya tuvo la posibilidad de visitar el estadio Hernando Siles, cuando al Atlético Nacional, si no me equivoco, le tocó con Bolívar jugar. Cristian Mafla vino como lateral izquierdo del plantel del Atlético Nacional en ese entonces. Ahora, justamente, en el equipo de Deportivo Cali, es uno de los nombres más resaltantes. Por el otro costado estará corriendo Aldair Gutiérrez, otro jugador colombiano, también habitó al titular. El pasado partido donde jugó frente Corinthians, el equipo de Deportivo Cali estuvo de titular este lateral por derecha. En el sector del medio campo, habrá un tridente en la zona A del carril central. Hablamos de Jimmy Congo y también el futbolista Edgar Camargo, que serán los dos hombres designados para la marca, para poner la pierna fuerte y que el equipo de El Guayredi no pueda concretar sus jugadas de ataque. Dentro de los costados, hablamos de dos futbolistas también con mucho despliegue. Es el caso de John Vázquez, por el costado, por el ala derecha y por izquierda Kevin Velasco. El nombre más resaltante de este equipo de Deportivo Cali es Teófilo Gutiérrez, es el jugador de la selección colombiana. Claro, ya no fue convocado en los últimos partidos justamente por eliminatorias, debido a que su edad ya es un poco para dejarlo de lado. En cuanto a este tipo de torneos como la eliminatoria, porque tiene muchos jugadores la selección colombiana y a Teófilo Gutiérrez se lo ha dejado justamente de convocar porque ya está pasado de edad. Pero aún así la magia del Teo Gutiérrez puede aparecer en el estadio Hernando Siles. Tiene que tener mucho cuidado El Guayredi con este futbolista que es muy habilidoso en gambeta corta y puede por ahí provocar algún problema a la hora de los contragolpes si es que Deportivo Cali se guarda en su campo de juego y simplemente apela a ciertas jugadas claves en el partido. Un solo delantero propondría Dudamel en este compromiso. Estamos hablando de Ángelo Rodríguez, un jugador de vasta experiencia en el contexto colombiano que sería el único punta en este partido, el único hombre en busca de los goles para este lance que habrá en La Paz. Esa es la formación de Deportivo Cali al mando de Rafael Dudamel. Esperemos que no esté en su noche. El portero Guillermo de Amores, como por ejemplo Baroja en el partido frente a Díaz Tronges, estamos hablando del Caracas, tuvo una noche brillante y eso hizo que el equipo del Caracas pueda llevarse al menos un empate. Esperemos que este no sea el caso de Guillermo de Amores, un gran guardameta que va a estar presente el día de mañana o el día de hoy ya prácticamente jugando en el estadio Hernando Siles. De esta forma, el equipo de Deportivo Cali estará conformando su equipo titular. Es el análisis que hacemos aquí en Fútbol.net. Vamos a revisar cómo llegan ambos equipos en la tabla de posiciones. Aquí tenemos el cartel justamente de la previa. Always Ready contra Deportivo Cali. Compromiso por el Grupo E en la Copa Libertadores. Esta es la tabla de posiciones. ¿Cómo están llegando ambos equipos? El denominado Grupo de la Muerte definitivamente queda con ese rótulo porque todos los equipos tienen chances todavía hasta la fecha número 3. Y han jugado su partido por esta fecha Corinthians y Boca Juniors. Lo que nos sorprende es el bajo rendimiento que tiene el plantel de Boca hasta el momento al mando de Sebastián Bataglia. Perdió en un partido sin penas ni gloria en Brasil. 2 a 0 cayó ante el Corinthians, ante el Timao, que se está confirmando como líder de este grupo. Es el rival más fuerte, al cual ya le ha ganado al White Ready jugando en el estadio Hernando Siles. Eso es para destacar porque se está pintando como el primero de la serie y que el White Ready le haya vencido en el estadio Hernando Siles lo hace un plantel con puntos especiales porque quizás Deportivo Cali no puede hacer una faena jugando en Colombia ante el Timao y Boca Juniors ya perdió jugando en Brasil. Y quién sabe, tal vez incluso el Corinthians vaya a la bombonera y saque también de ahí un resultado interesante que pueda dar el batacazo y dejar eliminado a Boca si es que el White Ready cumple en sus partidos de local. Pero bueno, es puntero el Corinthians, dos partidos ganados, uno perdido justamente frente al cuadro de el White Ready en la primera fecha. Segundo es Deportivo Cali, hasta el momento ha conseguido tres puntos y de acuerdo a este panel, por gol diferencia, es el equipo que se ubica en el segundo puesto. Le falta jugar su partido con Always Ready, mañana está en juego la segunda ubicación de este grupo porque también Always Ready tiene tres puntos en el gol diferencia. me parece que está un gol por debajo del Deportivo Cali y por eso lo ubican en la tercera posición. El equipo de Villegas si gana puede alcanzar seis puntos y empatar al Corinthians, ¿no? Para así liderar este grupo. Cuarto es Boca Juniors, la sorpresa pero negativa de este grupo, ¿no? Porque uno pensaba Boca va a despuntar solo por nombre pero no está funcionando para nada bien el equipo de Boca Juniors. Hasta el momento, en este año, en esta temporada, resaltaban los medios argentinos que solo le pudo ganar a Always Ready en las últimas fechas en condición de local pero después con los demás equipos a los cuales se enfrentó no pudo conseguir la victoria. Entonces, es el panorama pintado en este grupo. Ya jugaron la tercera fecha tanto Corinthians como Boca Juniors le falta el partido Always Ready Deportivo Cali que hoy se enfrenta en el Estadio Hernando Siles la mejor de las suertes para el rédito boliviano como lo decía al inicio. La tercera tiene que ser la vencida y en este caso Always Ready tiene que salir a ganar su partido que tiene en condición de local. No lo pudo hacer Díaz Tronges ante el Caracas entonces Always Ready tiene que ser la representación que pueda hacer respetar el Siles consiguiendo la victoria respectiva. A ver, los partidos rápidamente que tuvo hasta el momento Deportivo Cali jugando en La Paz fue con Bolívar los tres compromisos que tuvo. El primero fue en 2004, un 7 de abril. Bolívar venció por la mínima diferencia ese partido ante Deportivo Cali con gol de José Alfredo Castillo y en esa campaña, si no me equivoco, el Bolívar llegó a semifinales. Después jugaron un 3 de marzo de 2016. Fue quizás la derrota más dura que tuvo el Deportivo Cali jugando en La Paz. Cayó 5 a 0 frente al cuadro de Bolívar también en ese tiempo dirigido por el argentino Rubén Darío Insúa. 5 a 0 cayó en esa oportunidad el equipo de Deportivo Cali y en el último duelo le fue mejor. En 2018 jugó por la Copa Sudamericana ante el equipo celeste de Bolívar donde terminó ganando ese partido por la cuenta de dos tantos contra uno rompiendo la mala racha de no sumar en La Paz. Son los antecedentes que tenemos en cuanto a este partido. Ya lo saben, si les gusta este contenido de análisis suscríbanse, denle like al canal que estaremos subiendo videos constantes de análisis del fútbol boliviano y también de la Copa Libertadores de América. Me despido con esto, suerte para el plantel de la banda en su compromiso frente al plantel colombiano del Deportivo Cali. Ya lo saben, mi nombre es Daniel. Me dicen el Tano, el Tano Di Meglio y será hasta un próximo video aquí en el canal Fútbol.net.